Ya estamos aquí en la última de enamorándonos y después de las acusaciones de Mario contra el abogado, él, el abogado, ha mandado un video. Cheque lo que dice. Hola Mario, ¿cómo estás? Pues me entristece muchísimo lo que acabas de manifestar en el programa. No cabe duda que eres una persona sin escrúpulos, como lo dije yo desde el primer día que llegaste. Te mando un abrazo y mañana nos vemos a ver si tienes el valor de decirlo en mi cara. Ay, 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 pues a ver mi querido Mario, ven por favor, acompáñanos, ¿qué tienes que decirle al abogado? Lo que tengo que decirle, se lo voy a decir mañana aquí enfrente, a ver si puede estar justamente aquí, a ver qué tiene que contestarme, no solo por la cámara. Pues ahí está señores, así que mañana sabremos qué sucederá con este dime y direte entre el abogado y Mario. Así es, por lo pronto quédense con la programación de Azteca 13, nos vemos el día de mañana. Esto fue la última de enamorándonos. ¡Suscríbete al canal!